¿Quieres adelgazar pero no te gusta correr? Te vamos a enseñar una rutina súper efectiva de solamente 8 minutos y en 3 semanas te garantizo que vas a empezar a ver resultados. ¡Vamos! ¡Listo, listo! Vamos a empezar la rutina. Vamos a hacer 40 segundos y 20 segundos de descanso por cada ejercicio. Vamos en 3, 2, 1, vamos. Nivel básico conmigo, marchando suave. Nivel intermedio con Natalia, ahí rápido. ¡Vamos! Son 40 segundos, síguelo. 3, 2, 1, cambia de lado. Sigue, sigue. Nivel básico, si tienen algún problema de rodillas, lo van a hacer así como yo, sin saltar. 3, 2, 1, cambia. Sigue. Sigue, 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 sigue. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos, nos quedan 10 segundos. 3, 2, 1, cambia. Síguelo, síguelo. Estamos calentando apenas. Vamos, últimos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa, no te quedes quieto, no te quedes quieta. Respira. Suelta las piernas, inhalo y exhalo. Eso es, vamos por el ejercicio número 2. Recuerda, descansamos 20 segundos. Nos preparamos. Vamos en 3, 2, 1 y arriba. Eso es, nivel básico conmigo. Muy bien, ahí no hay saltos en nivel básico. Nivel intermedio conmigo. Abre y cierra. Vamos, coordinación. Eso es, síguelo. Respira. Inhalo y exhalo. Solo 40 segundos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, no vas a parar. Sigue, sigue, sigue. Eso es, vamos. Vamos, nos quedan los últimos 10 segunditos. Sí se puede. Respira, respira. Inhalo y exhalo. Ve a tu ritmo. Si sientes que vamos muy rápido, lo vas a hacer a tu ritmo. Últimos. 4, 3, 2, 1 y descansas. Respiras. Inhalo y exhalo. Eso es, vamos por el ejercicio número 3. Si no te gusta correr, esta rutina es especial para ti. No más excusas, sí se puede. Vamos en 3, 2, 1. Vamos. Eso es. Cursas y abajo. Eso es. Vamos, un saltico lateral pequeño y abajo. Nivel básico simplemente se desplaza sin saltar. Eso es. Síguelo. Vamos, 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 no pares. Vamos, vamos. Inhalo y exhalo. Respira. ¿Cómo vamos? Eso es. Síguelo, síguelo. Son solo 8 minutos, así que no hay necesidad de parar. Cuando termines la rutina va a haber tiempo para tomar agüita, para estirar. Y si te parece muy fácil, vas a repetirla. Última. Y descansa. Bien. Muy bien. ¿Cómo vamos? Nos alistamos para el ejercicio número 4. ¿Qué tal está? ¿Fácil? ¿Difícil? Nos vas a poner en los comentarios qué tal te pareció esta rutina. Vamos. 3, 2, 1. Y nivel básico, pateo, pateo y abajo. Pateo, pateo y sentadilla. Muy bien. Y conmigo. Eso es. Un saltico. Roto cadera. Y abajo. Eso es. Rotas. Y abajo. Inhalo y exhalo. Síguelo. Vamos. Son 40 segundos. Sí se puede. Vamos, vamos. Vamos quemando calorías. Acercándonos a nuestro objetivo. Muy bien. Te felicito por estar aquí. Por hacer esta rutina. Vamos. Últimos. 3, 2, 1. Y descansas. Bien. Excelente. Respira, inhalo. Exhalo. ¿Cómo vamos? Vamos por el ejercicio número 5. Vamos que sí se puede. Pierna al pecho. Pierna derecha al pecho. Y 3, 2, 1. Y arriba. Y bajas. Eso es. Nivel intermedio va a ser un pequeño salto. Eso es. No tan rápido. Eso. A tu ritmo. Con cuidado. Estamos fortaleciendo también las piernas. Muy bien. Nivel básico conmigo. Arriba la rodilla. Y baja. Apretando el abdomen. Eso. Controla, controla tu cuerpo. Cuidado a la bajada. Últimos 10 segundos. Vamos que sí se puede. 1, 2, 1. Descansa. Ya se siente, ¿sí o no? Muy bien. Cambiamos de lado. Vamos con la otra pierna. Respira. 20 segundos de descanso. Inhalo y exhalo. Que sí se puede. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Y arriba. Eso es. Ahora, cuando bajas, bajas al centro. Eso es. No vas a dejar llevar la espalda hacia atrás. Ni muy adelante. Eso es. Síguelo. Control. Inhalo y exhalo. No se puede hacer abdominal. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Síguelo. O prefieres correr. Yo sé que no. Por eso estás viendo este video. Haciendo esta rutina. Vamos, dale. Son solo 8 minutos. Últimos 10 segundos. Vamos. Síguelo, síguelo. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Descansa. Suelta las piernas. ¿Cómo vamos? Nos faltan los últimos dos ejercicios. Y terminamos por hoy. Bueno, acá. Si al terminar quieres volver a hacer el video, lo puedes repetir. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Eso es. Adelante. Plancha adelante y atrás. Y nivel intermedio te quedas y tocas un. Nivel básico ahí. Chiquitico. 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 Eso es. Eso es. Eso es. A tu ritmo. Controla tu abdomen. Muy bien. Inhalo y exhalo. Vamos, que sí se puede. Últimos 10 segundos. Respira. 3, 2, 1, descansa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Suelta, suelta. Acá está haciendo mucho calor. Nosotros estamos aquí a 35 grados. Nosotros estamos aquí a 35 grados. No hay excusas. Vamos. Imagínate esto. Una pausa activa en el trabajo. El último ejercicio. Genial. Y este lo vamos a hacer por un minuto. Vamos. Vamos en 3, 2, 1. Y vamos. Escaladoras. Y ahí. Nivel básico conmigo. Despacio. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Y el nivel intermedio conmigo. Vas a mantenerte en planchas. Y vas a hacer. Arriba. Piernas al pecho. A esta velocidad. Si te parece muy despacio. Aumentas. Va. Sigue, sigue, sigue. Vas a mantenerte un minuto. Entonces vas a mirar cómo te queda más fácil. Vamos, vamos. Que solo quedan 30 segundos. Vamos, que sí se puede. Inhalo y exhalo. Últimos 20 segundos. Vamos, vamos. No te rindas. Que sí se puede. Últimos 10. 9. 8. 7. Vamos, síguelo. Últimos 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Cuidado cómo te levantas. Excelente. Inhalo y exhalo. Te felicito por hacer la clase de hoy. Recuerda que somos Natalia y Cristian. Tus entrenadores. Desde casa. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.